Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las mejores noticias del entretenimiento en el oriente colombiano. Y este sábado se llevó a cabo la celebración del Día de la Madre en el Centro Comercial Megamall, gracias al Canal TRO. Como parte de la celebración del Mes de las Madres, el Centro Comercial Megamall abrió sus puertas al equipo del Café de la Mañana para compartir esta fecha tan especial. Que se animaron a bailar hoy con nosotras. Y es que fueron regalos, descuentos, música y muchas sonrisas las que compartieron los visitantes. ¡Ay, cómo me duele! Sencillamente espectacular, una experiencia que hay que repetir. ¡Cúrtame la puerta!